¡Oh! Willy era incapaz de matar a una oso. Cuando salía de paseo, Willy tenía buen cuidado de no pisar a los insectos pequeños. Cuando alguien tropezaba con él siempre decía, perdón, aunque no fuera su culpa. A veces cuando salía de caminar, la pandita de gorilas del barrio lo molestaba. Perdón, les decía a Willy cuando le pegaban. Los gorilas del barrio los llamaban Willy el Pino. Willy odiaba ese nombre, Willy el Pino. En la noche, cuando Willy leía sus historietas, encontró un anuncio que decía, ¡No seas un debilucho! Eso es precisamente lo que yo necesito, pensó Willy. Y envió el anuncio a la dirección se llamó. Todas las mañanas salía corriendo a la puerta para encontrar al cartero. ¡Ay, perdón! Decía Willy cuando el cartero no le traía nada. Un día llegó un paquete. Por fin, Willy lo había emocionado. Adentro, había un libro que le decía lo que debería hacer. Primero, algunos ejercicios. Después, a correr. Willy tuvo que seguir una vida especial. Fue a clases de lobis, donde todos bailaban en el ritmo de la música. Willy se sentía un poco ridículo. Aprendió a boxear. Y fue a un club para desarrollar los semifinales. Willy empezó a levantar pesas. Y poco a poco, a lo largo de semanas y de meses, Willy pasándose más grande. Y más grande. Y más grande. Willy se miró en el espejo y quedó satisfecho con lo que dio. Un día, Willy paseaba por la calle. Y vio que los gorilas del barrio atacaban. Todos corrieron. ¡Ay, Willy! Dijo Willy. ¡Y, Willy! Dijo Willy. ¡Tú eres mi héroe, Willy! Dijo Willy. ¡Oh, Willy! Dijo Willy. ¡Y, Willy! Le dio un besito. Willy estaba orgulloso. Ya no soy un tímido de la minuccia. Soy un héroe. ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Dijo Willy. A veces me gusta pensar en esos tesoros que yo misma encontré. Monedas, juguetes, dientes de leche metidos en una bolsita de terciopelo y libros. Cuando fui niña descubrí muchos tesoros. Pero uno, el más importante de todos, me descubrió a mí. Capítulo 1. Cumpleaños. El día de mi cumpleaños, le pedí a mamá una de esas velas que lanzan chispas como un volcán. Siempre quise una para mí, aunque me diera miedo y al final tuviera que taparme los oídos porque hacían mucho ruido. Pusimos sobre la mesa sombreritos de papel, platos de colores y tenedores de plástico. Mamá compró animalitos de mazapán para cada invitado. Y para mí, uno más grande. Un unicornio con alas y cola de arcoíris. Encima de la mesa colgaban globos y cintas y estrellas de papel. El pastel era de chocolate con una capa de arequipe en el centro. Nadie vino a mi cumpleaños. Mamá dijo que tal vez mis amigos estaban retrasados por la lluvia. Yo le dije que Clara y Luis vivían en nuestro edificio. No dijo nada más. Esperamos sentadas junto al pastel y los animalitos de mazapán. Mamá miraba de reojo el teléfono cada cierto tiempo. Quiso hacerme una trenza, pero no la dejé. En la noche, mamá dejó que metiera el dedo en la cubierta del pastel. Una extraña tradición que teníamos antes de cortar la primera porción. Comimos en silencio. Le arranqué una por una las orejas a los animales de mazapán porque quería probarlos todos. Mamá me tomó una foto con la vela encendida, que no me asustó tanto, quizá porque esta vez era mía o porque estaba demasiado triste como para tener miedo. También me tomó una foto abriendo el regalo que papá me había enviado desde el lejano lugar del mundo en donde se encontrara. Era una muñeca de plástico, de esas que ríen o lloran dependiendo de dónde las toquen. Nunca me gustaron las muñecas, pero papá no lo sabía porque nunca se lo había dicho. No me importó. Abrazar la muñeca con fuerza porque me hacía sentir cerca de él. Imaginé que él también la había abrazado antes de envolverla, pensando que lo hacía sentir cerca de mí. Cuando mamá terminó de guardar el pastel y me dio las buenas noches, me quedé llorando en mi cuarto, con la cara hundida en las rodillas para que nadie me oyera. Lloré hasta que olvidé por qué estaba llorando. Lloré hasta que las lágrimas dejaron de salir y sentí que estaba seca por dentro. Estaba sola. Aunque mamá estuviera a solo dos puertas de distancia y papá llamara todas las mañanas, aunque Clara y Luis vivieran en el piso de abajo, estaba sola. Y el miedo y la soledad me picaron como miles de hormigas cuando uno se sienta en un hormiguero por accidente. Fue la primera vez que no jugué con mis regalos hasta la medianoche. Cuando dejé de llorar, me acosté en el suelo, como hacía siempre que estaba triste o molesta por algo. En el techo de mi cuarto brillaba un cielo estrellado que mamá había puesto para que no tuviera miedo de la oscuridad. Todavía le temía la oscuridad, pero ahora me gustaba apagar la luz para ver las estrellas. Afuera, la lluvia cantaba en su idioma indescifrable. Me quedé quieta, imaginando que la puerta sonaría en cualquier momento y que entrarían varios niños que yo no conocía buscando mi fiesta de cumpleaños. Comeríamos animales de mazapán y jugaríamos ese juego en el que a alguien le cubren los ojos con un trapo y le dan vueltas hasta que no puede sostenerse en pie. También estaría papá, con un libro envuelto en papel de regalo y no una muñeca, porque ya sabría que no me gustan las muñecas. Me quedé dormida. En mi cabeza sonaba la canción del cumpleaños cantada por mamá y un poco más lejos, el murmullo de la lluvia. Aquí, una ilustración. Una ilustración del cumpleaños. Oh, capitán, mi capitán. Nuestro azoroso viaje ha terminado. El barco capeó los temporales. El premio que buscamos se ha ganado. Cerca está el puerto. Ya oigo las campanas. Todo el mundo se muestra almorzado. El firme quilla sigue con sus ojos. El adusto velo tan audaz. Quienquiera que seas sospecho con temor que caminas por los senderos de los sueños, temo que estas realidades ilusorias se desvanezcan bajo tus pies y entre tus manos. Desde ahora tus facciones, alegrías, lenguaje, casa, negocio, modales, molestias. Por donde camina la hormiga titina, la hormiga titina, como una sombrilla de flor amarilla, como una sombrilla de flor amarilla. Hay quien tras tabilla, camina con maña por la telaraña, por la telaraña. Por que tienen vista ser equilibrista, porque tienen vista ser equilibrista. Les piden cortista, titina no sigas, gritan las hormigas, gritan las hormigas. De mala manera, la araña te espera, de mala manera, la araña te espera, como una tetera. Y cuando se asome, te caza y te come, te caza y te come. Mi titina se hace caer para atrás, mi titina se hace caer para atrás. Con su susto nomás, la araña se asoma y dice que ploma, y dice que ploma. Hoy me quedaré sin tomar el té, hoy me quedaré sin tomar el té, te adelgazaré. De estos 20 poemas que hay aquí, contenidos en este libro, quería hoy leerles tres. El primero se titula La Bicicleta. Y dice... La Bicicleta sigue la cleta por una ave siempre nida, y una tron suena a su peta. ¿Qué canción tan perseguida? El ferro sigue el carril por el alti casi plano, como el pere sigue al gil, y el otoño a su verano. Detrás del ori va el zonte, detrás del ele va el fante, corren juntos por el monte y a veces más adelante. Allá se va el corazón en un aero plano, plano. Y con él va mi canción, escrita en caste muy llano. El segundo poema que quería leerles, es un poema que se titula Ana la Rana. Y que dice... Cuando Ana la Rana llegó a la ciudad, supo que ya nadie usaba la A. Quiso pedir agua, quiso pedir pan, pero no podía sin esa vocal. Nadie comprendía su latín vulgar, lengua de pantano, ronca y gutural. Pero Ana la Rana era sabia y tal. Dejó las palabras para los demás. Se buscó una hoja y un lápiz labial, y habló con dibujos sin tener que hablar. Dibujó una fuente y un trozo de pan, pintó la esperanza, pintó la amistad. Todos le entendían, le daban de más. Y después, al irse, muy sentimental, dibujó una mano casi natural, moviéndose lejos, y un punto final. El poema se titula Los Loros, y dice así... Dos loros cantando en coro, que estaban en un maizal, con plumaje verde y oro y pintas de loro real, llamaron a un compañero para agrandar la coral. Uno tocaba tambor, otro tocaba timbal, y el tercero, o el terzoro, un pianito musical. Y cuando se despidieron, volaron a Portugal.